Bueno, buenos días para todos y todas nuevamente. El día de hoy llevaremos a cabo una sesión que intentará recoger en una forma bastante sintética la mayoría de funcionalidades clave o digamos las más importantes que solemos utilizar a la hora de llevar a cabo un análisis cualitativo con esta herramienta, con Atlas T. Bien, para el día de hoy he preparado estos temas que se encontraban en el correo que se les envió a ustedes, pues con el interés de tratar de seccionar esta presentación para poder digamos que llevar a cabo una presentación que sinteticen y que recoja pues digamos los elementos principales de una forma pues bastante compacta. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tendríamos que responder es ¿por qué utilizar un software para el análisis de información cualitativa? Pues lo primero que diremos es que por lo general cuando llevamos a cabo una investigación de carácter cualitativo nosotros solemos almacenar grandes volúmenes de información y esto lo hacemos digamos de una forma a veces desestructurada. Entonces la idea es utilizar este tipo de herramientas para poder organizar y clasificar todo este gran volumen de información, empezar a darle una estructura. No obstante, pues también nosotros tendremos que empezar a explorar ese material, ¿cierto? Entonces cuando nosotros hacemos entrevistas, grupos focales, cuando llevamos a cabo una bitácora, un diario de campo, nosotros podremos recoger toda esa información y empezar a explorarla, a recabar en ella para tratar de ver a grandes rasgos pues digamos los insumos principales del análisis de nuestro material. ¿De acuerdo? Pues digamos que a grandes rasgos este programa, este software, pues nos permite entre otras escribir o transcribir nuestras notas de campo. Eso pues ya lo veremos. Por lo general se suele hacer con memos que luego son utilizados como documentos primarios. Pero también aquello que ya tengamos, que ya tengamos, digamos, recabado previamente, pues nosotros podremos editarlo desde el mismo programa sin necesidad de salir a un programa externo de hacerlo. Y una vez con nuestro material, pues podremos organizarlo. Estos criterios de organización ya los veremos, pues varían dependiendo de cada investigación. Y una vez, pues ya lo hemos organizado y clasificado, lo que se suele hacer es tratar de segmentarla, digamos, explorando aquellos fragmentos de la información que nos permiten, digamos, sacarle más jugo a todo nuestro material. ¿De acuerdo? Entonces, en ese proceso, lo que solemos hacer es decidir cuál es de, o qué, perdón, qué de nuestro material es más importante. Y en esa medida, pues nosotros lo separaremos del resto a través, pues ya lo veremos. Bueno, por acá me dicen que si podría subir más mi volumen. Dicen que se escucha muy bajo. Permítanme un momento. A ver si de pronto ves que lo tengo mal configurado por acá. Amplificación. Voy a subirlo por acá, no sé si se escuche mejor. Vamos a ver. Bueno, y como les estaba diciendo, digamos, esa segmentación de información, lo que intenta hacer es precisamente excluir o dejar por fuera aquello que no necesariamente está asociado a nuestros objetivos de la investigación. Dejando, por supuesto, dejando, por supuesto, asociado a los códigos, ya lo veremos, solo la información relevante. ¿De acuerdo? También nos permitirá, por supuesto, empezar a vincular esos datos. Es decir, esos fragmentos de información que yo poco a poco voy segmentando y voy codificando, pues podré agruparlos bajo diversos criterios, relacionándolos con el propósito, pues, de empezar a establecer, digamos, algún tipo de comprensión de nuestro fenómeno. De acuerdo. También, pues, nos permitirá redactar los memorandos, es decir, aquellas anotaciones analíticas que nos permitirán, digamos, sacarle todo el jugo al proceso de análisis mismo. Es decir, no es suficiente con segmentar la información y codificarla a partir, pues, ya lo veremos, si de nuestras categorías emergentes o de las categorías que previamente hemos diseñado, sino que además, pues, es necesario, en la medida de lo posible, tratar de escribir, pues, lo que nosotros vamos encontrando con nuestro material. De acuerdo. De acuerdo. Tratando, pues, precisamente de conceptualizar esas categorías emergentes, de formular hipótesis de trabajo, etc. Y, pues, también, digamos, una de las grandes funciones de la herramienta, pues, será llevar a cabo análisis de contenido. Hoy trataremos también de llevar a cabo un ejemplo, pues, muy sencillo, ¿sí? De, digamos, un paso previo a lo que es un análisis de contenido. Y, pues, finalmente, el material, perdón, la herramienta nos permitirá, a partir de todo este proceso que hemos realizado, exponer los datos. Entonces, vamos a poder recuperar fragmentos que nos hablen de un tema o del otro, que podamos, digamos, asociar esas categorías y ver los resultados, pues, para seguir explorando nuestro material. Recordemos que el análisis cualitativo, por definición, es algo iterativo. Tenemos que ir y volver constantemente, etc. Teniendo esto claro, pues, entonces, empezaremos con, pues, cómo nosotros llevamos a cabo la integración y la organización de nuestros documentos primarios. ¿Qué son esos documentos primarios? Pues, básicamente, serán nuestros insumos. Entonces, pueden ser nuestras entrevistas, bien sea en audio, pueden ser transcritas, los resultados de los grupos focales, de nuestras bitácoras, videos que hayamos realizado. Pero también podremos utilizar nuestros insumos teóricos. Entonces, artículos académicos, libros, etc., pues, que nos permitirán, digamos, sacar de todo el potencial a la forma como nosotros conceptualizamos nuestra investigación. ¿De acuerdo? No sé, pues, si se esté escuchando bien, porque, pues, acá me salió un mensaje de que la grabación está pausada. Entonces, me preocupa que tal vez no me estén escuchando. ¿Me pueden confirmar, por favor? Por favor, podrían confirmarme. Ah, bueno, perfecto, listo, 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 listo. Qué pena con ustedes, me alcancé a preocupar un poco. Ok. Bueno, entonces, como les venía diciendo, esos documentos primarios, pues, pueden tener diversos formatos. Entonces, pueden ser audio, pueden ser videos, pueden ser imágenes, pueden ser PDFs y documentos de texto, etc. Entonces, en mi caso, he preparado una pequeña presentación que contiene, como ustedes lo pueden apreciar, tres entrevistas semiestructuradas y la transcripción de dos grupos focales. Todo esto ya está transcrito. Y, pues, digamos que, la ventaja de tenerlo transcrito es que podríamos sacarle más provecho. Podemos hacer una lectura y un análisis mucho más minucioso que si lo hiciéramos con material multimedial. Por supuesto, el material multimedial también lo podremos utilizar. Pero lo recomendable siempre es, en la medida de lo posible, por supuesto, tratar de utilizar la transcripción. Voy a abrir uno, digamos, para visualizar qué contiene. Esta es una investigación que intenta explorar el impacto social y ambiental en una comunidad que ha sido utilizada para extraer hidrocarburos. Entonces, llega una petrolera, se instala en ella y la investigación, pues, trata precisamente de analizar cuál es el impacto, en términos sociales y ambientales, de que esa empresa, esa compañía, llegue a ese lugar. ¿De acuerdo? Como ya les comenté, tenemos, pues, esta transcripción, es un grupo focal y tenemos, pues, diversas entrevistas. Entonces, lo ideal es siempre tener toda esta información en un solo lugar, como en este caso. Y, pues, desde Atlas T, en esta es nuestra interfaz, simplemente la incorporaremos. ¿Cómo? Pues, podríamos ir, por ejemplo, al administrador de documentos primarios y desde allí agregarlos. Agregarlos. Entonces, simplemente busco el lugar en el que los tengo. Ahorita me. Abrir. Vamos a ver. Me hace falta uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Aquí debe estar. Listo. Ok. Si yo le doy clic, él me va a mostrar ese mismo documento que yo tenía abierto previamente. ¿De acuerdo? Podré tener, de forma simultánea, en nuestra misma ventana, hasta cuatro documentos primarios al tiempo. Entonces, aquí podría abrir otro. El otro grupo focal, por ejemplo. Y así, para cada uno de los cuatro documentos que podré visualizar. Por supuesto, pues, podrán ser diversos tipos de archivos. Entonces, tendremos, pues, PDFs. Pueden ser los artículos teóricos de donde nosotros podríamos extraer las categorías de análisis, por ejemplo. O también videos que, de alguna forma, se relacionen con nuestro material textual. ¿De acuerdo? La idea, por supuesto, es tratar de clasificar ese material. Si uno, pues, estuviera interesado en distinguir, es decir, si eso hiciera parte de la análisis, en distinguir lo que, digamos, se percibe desde el discurso experto. ¿Sí? Entonces, uno podría crear una familia, una agrupación de documentos. Que, pues, nos permita, posteriormente, recabar el análisis o enfocar, perdón, nuestro análisis en los expertos. Y lo mismo uno podría decir para los grupos focales. Pues, estos grupos focales, en este caso, se hicieron con la población, con la sociedad civil. ¿De acuerdo? Entonces, la población afectada podría ser. Listo. Bueno, ¿qué puede hacer uno, entonces, con este material? Si bien, la idea, pues, es precisamente almacenar y organizar toda nuestra información, pues, a través del programa podremos, digamos, realizar ciertas actividades que nos permiten sacarle todo el provecho a esta información que nosotros previamente, pues, hemos recolectado. Por supuesto, el análisis debe estar siempre orientado bajo nuestros objetivos de investigación. En esa medida, pues, nuestro norte es tratar de responder a nuestras preguntas de investigación y de alcanzar aquello que nos hemos planteado previamente en los objetivos. Teniendo en cuenta esto, pues, lo primero que uno podría hacer, en este caso, sería llevar a cabo una, digamos, pequeña aproximación a lo que, pues, de forma muy minuciosa llamaríamos un análisis de contenido. Bien, en este caso, vamos a llevar a cabo una frecuencia de palabras que, básicamente, lo que hace es coger todas las palabras que contienen nuestros documentos, enlistarlas y decirnos cuántas veces aparecen. Bien, para ello, pues, simplemente vamos a analisis, examinador de palabras, y ahí podremos, pues, ver las diferentes opciones. Esto lo profundizaremos en otros webcasts o, digamos, mucho más en detalle en el programa virtual que vamos a tener a propósito, pues, del uso de Atlas Team. Bien, sin embargo, quisiera que nos fijáramos en dos cosas. La primera, que tendríamos la posibilidad de hacerlo nueve de palabras y que lo haga con todo el material o con solo el documento primario que en este momento tengo habilitado. Entonces, voy a hacerlo así. Primero, solo una nueve de palabras sobre este documento que tengo presente. Le digo OK. Pues, vamos a ver cómo él nos muestra todas las palabras. Y, a través del límite, yo podré decirle al programa que me muestre menos palabras y me deje solo las que más aparecen, las más frecuentes. Entonces, vemos cómo la investigación se desarrolla en Buenaventura, tiene en cuenta la basura, los árboles, lo que ocurre en el ambiente, lo que ocurre con los cultivos, pero también cómo, pues, eso está relacionado con temas sociales, como la educación, la violencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que se le puede sacar mucho más provecho si lo hacemos con todos los documentos, es decir, no solo el grupo focal que estamos visualizando, sino los dos grupos focales y las entrevistas que previamente les mostré. Y, además, lo hacemos en Excel. ¿Por qué? Pues, porque con Excel podremos, digamos, visualizar esa información. Entonces, aquí está haciendo el procedimiento. Y vemos varias columnas. La primera contiene la palabra y las que empiezan por P, pues, es el documento primario. Si nos devolvemos, podremos ver cómo para cada uno de los documentos primarios de nuestros insumos, pues, aparece una P y un numerito. Entonces, es básicamente el nombre o el código que se le, el nombre clave, perdón, que se le puede dar en Atlas T a ese documento primario. Entonces, el P1 correspondería a la entrevista semistructurada del experto número 1. Y así para cada uno de los documentos. ¿De acuerdo? Y el conteo total, pues, será la suma de lo que aparezca en todo ese material. ¿De acuerdo? Por ahora vamos a ocultar esto y nos vamos a enfocar solo en el total y en la palabra. Ahora, podremos pedirle al programa, ya desde Excel, que nos organice de mayor a menor y nos deje solo las palabras, pues, que más aparecen. Por supuesto, lo que aparecerá en un principio serán los conectores y los artículos. No obstante, yo podré hacer una depuración sobre esto para tratar, pues, de dejar solo aquellas palabras que son relevantes. Por supuesto, esa relevancia depende de quién haga la depuración y de los objetivos de la investigación, de qué tan relacionadas estén esas palabras con nuestros objetivos. Entonces, con esto podremos explorar, a muy grandes rasgos, qué es lo que más se suele decir en nuestro material. Listo. Entonces, tenemos ahí problemas, administración. Voy a hacerlo con 15, digamos. Dejamos las 15 primeras palabras. Vamos a ver. La gestión también es algo importante. Veamos cómo, por un lado, aparecen problemas y otro problema. Es decir, no distinguimos, en este caso, plurales de singulares. Yo podría decantarme solo por dejar las que primero aparezcan. En este caso, pues, por problemas. De acuerdo, debemos ver, trabajar. Gobierno. Riesgo. Hecho nuestra. Vamos a ver. Comunidad. Perdón. Acá se me escapa salud. Yo sé que esto, digamos, puede que lo esté haciendo de forma algo precipitada, algo rápida. Pero la idea, por supuesto, es enfocarnos más en las funcionalidades que, digamos, en el cómo hacerlo. Porque para eso, pues, haremos sesiones especiales para cada uno de estos grandes temas. De acuerdo. Y, pues, lo profundizaremos en, como les comentaba, nuestro programa virtual. Vamos a ver, proyectos y recursos. Yo creo que está ahí, si estaría bien. Y de pronto, dejémoslo sucio. Con este material, yo podría, pues, si me ocurre, por ejemplo, graficarlo. ¿Cómo lo puedo graficar? De diversas maneras. Le puedo pedir al programa, por ejemplo, que nos genere un diagrama de barras. En el cual, pues, veremos, precisamente, cuáles son esas palabras que aparecen más frecuentemente y que están relacionadas con nuestro objetivo de investigación. Y, pues, eso nos puede dar pistas de las categorías que podríamos utilizar para analizarla. También nos permite darnos cuenta de algunas cosas que podríamos estar olvidando, pero que, debido a su frecuencia y al hecho de que aparezca de forma reiterada en nuestro material, pues, deberíamos reconsiderar. De acuerdo, también, pues, podríamos, en este caso, pedirle al programa que nos genere un reporte radial. Y, con ello, pues, tendríamos también la posibilidad de enfocarnos en ciertas palabras clave que podrían permitirnos, como dije previamente, construir las categorías de análisis de la información. Vemos, como en este caso, pues, el territorio es algo sumamente importante de Buenaventura, ¿sí? Pues, que es un municipio. Como, pues, lo que impera, a partir de este material, pues, es la mención de problemas relacionados con los proyectos y la distribución de recursos asociados, ya lo veremos, a la gestión del riesgo. Como eso repercute en la salud de los habitantes y en los diversos temas sociales, incluyendo el trabajo, ¿sí? Pero, pues, esto, digamos, es algo, pues, muy, muy a grandes rasgos. Por supuesto, uno de estos puede sacarle mucho más provecho, pero la idea es, digamos, introducir lo que uno puede hacer con la herramienta. ¿De acuerdo? Podríamos utilizar otras herramientas de conteo de palabras, no lo vamos a hacer en este momento, pero tengamos presente que, pues, las opciones son múltiples. Y en esa medida, dependiendo de lo que nosotros requiramos, pues, podremos utilizar una u otra opción. Ahora viene algo, pues, bastante interesante, que es el proceso de codificación y la organización de los códigos. La codificación, a grandes rasgos, por lo menos para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo, diremos que es el proceso mediante el cual nosotros le asignamos unas palabras clave o unas etiquetas o unos códigos asociados a las categorías de análisis. Eso ya depende, pues, de la forma como nosotros queramos hacer el análisis a unos segmentos de información. En esa medida, pues, la idea es que esas palabras, pues, traten de sintetizar y recoger de la forma más precisa posible, por supuesto, de una forma resumida, lo que nos está aportando ese material que estamos analizando. Ya vamos a verlo a través de un ejemplo. En este caso, a partir de un proceso como el que he hecho previamente, yo traté de construir unas categorías de análisis y las coloqué en un documento para poder visualizarlas. Entonces, pues, son estas. Obviamente, estas también, digamos, están relacionadas con lo que a mí me interesa dentro de la investigación, que tienen que ver con los actores del conflicto, con la forma como se lleva a cabo la administración municipal, cuáles son los aspectos negativos y positivos de cada una de estas categorías, cuál es la cobertura en salud, la cobertura de servicios públicos, cómo se da el desempleo cuando una empresa de estas llega a los lugares, si hay problemas de desplazamiento, si sean actores del conflicto, lo veremos más adelante, es decir, efectivamente, suele haber conflicto armado en este territorio, etcétera, etcétera. Yo podré coger este listado de categorías que previamente he construido y, bueno, por acá me preguntan, dejemos las preguntas para el final, pero te respondo básicamente. La pregunta es, ¿la codificación se hace a partir de las categorías previas definidas en la investigación? Yo te digo que depende de la investigación. Hay investigaciones que, por lo general, extraen categorías desde lo teórico y se interesan en encontrarlo, en encontrar estas categorías. Otras que, pues digamos, son mucho más, digamos, inductivas, utilizan lo que nos van diciendo nuestros participantes de la investigación a la hora de construir esas categorías. O sea, ya serían categorías emergentes. Lo que se suele hacer en la práctica es una síntesis de ambas, unas categorías que se dan previamente, que pueden estar relacionadas con lo teórico, y otras que van emergiendo a partir de lo que los participantes mismos nos aportan. Entonces, pues, por favor, dejemos las preguntas para el final, pero sí, digamos, ese sería como el procedimiento que se suele hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de incorporar en nuestra unidad hermenéutica, en nuestro proyecto de la investigación, de recoger todos estos códigos, esas categorías que previamente he traído o he creado, y que ahora, pues, me permitan utilizarlas para hacer el análisis en nuestro material. Entonces, simplemente busco el archivo que contiene esas categorías, lo traigo, y vemos como el automáticamente me trae todas y cada una de esas categorías que pueden haberse previamente seleccionado. ¿De acuerdo? Ahora bien, el proceso siguiente, pues, sería tratar de utilizar esas categorías para segmentar mi información. En esa medida, yo podré utilizar, en el panel izquierdo, la ventana que contiene, pues, las diversas categorías para empezar a seleccionar nuestro material, teniendo en cuenta, por supuesto, pues, la relación entre el material y lo que, pues, las categorías que previamente he construido. Por supuesto, pues, también podrán aparecer nuevas categorías. Por acá, me preguntan que si siempre hacemos esas categorías en el blog de notas. Pues, lo importante es que lleve, como se llama, la extensión, .co.d.co.d. Y así el programa la reconoce. Pero sí, por lo general, nosotros solemos hacer eso en el blog de notas. Por supuesto, también podremos crearlo directamente desde Atlas Team, pero, pues, hay personas que prefieren hacerlo de esta forma, como yo les mostré, digamos, por las ventajas que tiene de hacerlo más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, empecemos con este grupo focal. Dice, ¿cuáles son las problemáticas principales que tiene su municipio en relación al medio ambiente? Entonces, pues, lo primero que nos dicen, en Buenaventura como tal, hay una falta de gobierno frente al manejo de los recursos naturales. Entonces, uno, por ejemplo, pues, ya puede ver cómo hay, a partir de lo que dicen estos participantes, un aspecto negativo con respecto a la forma como se lleva a cabo la administración municipal y cómo eso también, pues, está relacionado con una categoría que tengo por acá, que es la gobernanza ambiental. Como vemos, con el simple hecho de arrastrar nuestras categorías al fragmento que previamente hemos seleccionado, en el panel derecho me aparecen esas categorías, que hacen referencia precisamente a eso que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en Buenaventura como tal, hay una falta de gobierno frente al manejo de los recursos naturales, pues, vemos cómo se está hablando de ciertos aspectos negativos de la administración municipal y de la gobernanza ambiental. ¿Podríamos agregar más? ¿Cómo? Pues, por acá, vamos a ver, entonces, vemos cómo puede haber una degradación de los recursos naturales. ¿De acuerdo? Así, si tenemos muchas categorías, pues, podemos buscarla fácilmente, seleccionarla y tratar de sintetizar lo que me están diciendo a mis participantes de la investigación en esas categorías que a mí me interesa. Los recursos son manejados por la administración. Hay varios que no tienen un alcaldes, pero no tienen un alcaldes, entonces, a la persona tiene que botar las basuras, a la marea y, digamos, a las calles. Todo eso, entonces, eso contamina el medio ambiente y eso es parte del gobierno porque el gobierno tiene que ponerse pilas con eso. Entonces, vemos cómo continúan esas categorías que previamente he utilizado. Entonces, están aspectos negativos. También nos hablan acerca de la administración municipal, de la degradación de los recursos, de la gobernanza no tan propiamente, pero sí aparecen algunas nuevas, como por ejemplo eso de las basuras. Entonces, no sé si tengamos una categoría sobre contaminación. Entonces, tenemos una que se llama conflicto ambiental por contaminación. Habría que ver, pues, a qué nos referimos con ello, pero yo creo que en este caso, pues, más que un conflicto ambiental, sería una categoría emergente. Si es emergente, en este caso, yo le puedo decir que voy a ingresar una nueva categoría para distinguirla de las que previamente he traído. Entonces, yo podría dejar estas en minúscula, por ejemplo, y le podría decir que hay problemas relacionados con las basuras, por un lado, y por el otro, problemas relacionados con el alcantarillado. Bueno, si no, en efecto aparece posteriormente el medio ambiente, parte del gobierno, bueno, gobernanza también está presente. Yo, por supuesto, he traído, digamos, este material en blanco, pero también tengo otro proyecto en donde ya he hecho un proceso de codificación mucho más extenso. Esta es, digamos, la consecuencia de llevar a cabo un proceso medianamente riguroso de codificación. Así yo podré, pues, fijarme en cada una de las intervenciones de nuestros participantes con qué categorías están asociadas. Si tuviéramos un apoyo del gobierno, llevar proyectos y nosotros mismos hacerlos, lo haríamos. Que si uno, por ejemplo, yo tengo caña, yo puedo sacar panela y tengo una ayuda, sé cómo venderla. Todo eso, pues, está relacionado, bueno, vamos a ver más adelante. Y todo eso, pero allá no puedo tener caña, pero ¿para qué la tengo si no tengo el recurso para sacarla a otro lado, el medio de apoyo? Puedo producir banano, no tengo cómo salir a otro lado. Los cultivos son como para el sustento de la familia. Entonces vemos cómo, pues, hay claramente la mención de unos aspectos negativos relacionados con la seguridad alimentaria, pero también de forma más sutil, cómo no hay un apoyo del gobierno y en esa medida, pues, ahí faltaría la intervención del Estado y, pues, mostraría los problemas de la administración municipal para solventar ese tipo de problemas. Esto lo he hecho para todos y cada uno de mis insumos. Entonces, como podemos ver, esto, pues, nos permite, precisamente, digamos, sacarle todo el jugo para utilizar una expresión, pues, muy coloquial a este material que nosotros previamente hemos recolectado, ¿de acuerdo? Esto, a grandes rasgos, sería el proceso de codificación. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues, bueno, ya lo veremos, pero entre ellos, entre esas opciones, pues, podremos, por ejemplo, darnos cuenta de cuáles son esas categorías que más aparecen o que tienen, sí, que han sido utilizadas más veces en nuestro material. Acá me preguntan que por qué aparecen diversos colores asociados a la codificación. Refiere a esto de acá a por qué, digamos, hay concurrencia de diverso nivel. En este caso, todas estas categorías están asociadas a este material, a todo lo que tengo seleccionado, mientras esta otra, vamos a tratar de desplazarlo un poquito, ecosistemas afectados, hace referencia sólo a este fragmento de ese material más grande. Por eso, me aparece a distinto color. Yo podría enfocarme aún más y codificar esto, crear una cita acá, y vemos cómo siguen apareciendo más columnas de distinto color. Básicamente, la idea es tratar de visualizar cómo a partir de una cita hay diversos niveles dentro de la codificación. Por lo general, a categorías grandes, pues, asimismo, fragmentos grandes de información, a categorías pequeñas, pues, fragmentos pequeños. Eso no es una regla, pero, pues, digamos que es una de las tantas formas como se hace. ¿De acuerdo? Como les estaba mostrando, nosotros podremos visualizar nuestras categorías, pero también la fundamentación, es decir, la cantidad de veces que nosotros la hemos utilizado, y en esa medida, pues, podremos empezar a tomar decisiones. Vemos cómo en este caso, lo que más aparecen son los aspectos negativos, seguido por la intervención del Estado. Entonces, puede que haya una relación alta entre la intervención del Estado como algo negativo, la administración municipal, bueno, también vemos cómo sí hay ciertos aspectos positivos. También vemos cómo le siguen los actores del conflicto, la degradación de recursos naturales, la gestión del riesgo, las causas del conflicto ambiental, problemas sociales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite también darnos cuenta de cuáles pueden ser nuestras categorías que más nos podrían servir, ¿sí? digamos, dentro de teoría fundamental lo que denominamos una codificación selectiva por un lado y una codificación axial por el otro. Por acá me preguntan qué significa densidad, lo vamos a ver más adelante, pero la densidad, en este caso, representa la cantidad de relaciones que tiene una categoría con otras categorías. Bueno, ya lo vamos a ver a través de un ejemplo. Sí, por acá, ah, bueno, yo Guillermo me pregunto lo mismo, ¿a qué hace referencia densidad? Sí, pues es básicamente eso, la cantidad de relaciones que tiene una categoría con otra. ¿De acuerdo? Ya más adelante lo veremos. Vamos a continuar. Perdónenme, vamos a continuar. Entonces, de ese material, pues yo podré explorar diversas herramientas que me permitirán y me genere algo así como una nube de palabras que contenga esas categorías y que les asigne un tamaño dependiendo de su fundamentación, de su frecuencia. Entonces, vemos cómo dentro del material analizado lo más importante son los aspectos negativos relacionados, tal vez, con la intervención del Estado y la administración municipal. Vemos cómo también varía su color y su tamaño está directamente asociado a la cantidad de veces que fue utilizada esa categoría. Por supuesto, yo podré pedirle en cada uno de los casos, si doy clic sobre él, vamos a ver si me lo permite, en este caso, al parecer, el explorador no me deja, vamos a pintar nuevamente, bueno, voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo en Firefox, no, pero no me lo muestro tan bien, pero básicamente, perdón, de pronto, seleccioné mal la función, básicamente lo que nos permite es desplegar esas citas asociadas a cada una de esas categorías, ¿de acuerdo? Lo que en este caso, digamos, por las restricciones que en este momento le tengo al Internet Explorer, pues no me las visualiza, pero pues sería una forma muy rápida de saber cuáles son las citas o cuáles son los fragmentos de información que me están hablando específicamente de eso. Preguntan por acá qué herramienta usé para sacar la nube de palabras, no sé si te refieras a esta, que sería como la nube de las categorías, eso lo veremos pues en una sesión específica para ello, pero son las herramientas XML, ¿de acuerdo? Sí, son las herramientas XML, esas que tengo acá, que nos permitirán pues sacar de forma muy rápida ese tipo de reportes. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hacer con Atlas? Sí, pues podremos hacer como en nuestros programas como Word o el blog de notas, etc., pues búsquedas en texto. Esas búsquedas en texto pues nos permitirán profundizar en ciertos aspectos que tal vez hayamos dejado de lado. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, desplazamiento. desplazamiento. Entonces, vemos como acá pues se le preguntan a las personas que participaron en el grupo focal pues si se presentó desplazamiento forzado o violencia en ese municipio. Ellos responden que sí y vemos como está asociada esa categoría a, pues digamos, toda la respuesta. en este caso es así porque toda la respuesta pues nos está hablando de desplazamiento. En el caso de que solo un fragmento de la respuesta pues nos hablará de desplazamiento, solo seleccionaría ese fragmento, por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Podríamos realizar diversos tipos de búsquedas, pero me interesa más que nos enfoquemos en otra herramienta que tiene Atlas C que es la autocodificación. Y básicamente lo que hace es buscar las palabras que nosotros le digamos que busque, la seleccione o seleccione el párrafo donde me parece y automáticamente le asigne ese código. ¿Sí? Para ello vamos a herramienta de autocodificación. Yo le digo cuál categoría quiero utilizar en este caso en este caso por ejemplo pues desempleo y que cada vez que encuentre la palabra desempleo por ejemplo pues lo asocie a de esa categoría. Pero pues digamos esto pues sería una forma muy básica. Yo podría también utilizar otras categorías un poco más digamos más gruesas, más grandes, más generales como problemas sociales. Y entonces a esa yo podría decirle que busque desplazamiento o desplazar. Desplazar y asterisco y eso nos permite que él autocodifique desplazados, desplazamiento, desplazar, etc. ¿Sí? Entonces cada vez que encuentre esas palabras es decir el asterisco ahí funciona como un comodín de cierta manera nos permite reemplazar un fragmento de esa palabra entonces en este caso desplazado o desplazados por ejemplo o desplazamiento y cada vez que lo encuentre seleccione ya lo veremos un fragmento de información y le asigne esa categoría. pero pues desplazada también puede estar relacionada con desempleo y des... perdón desempleo no, sino desempleo y aquí por ejemplo sería la búsqueda de desempleados desempleados desempleo etc. ¿de acuerdo? ahora bien yo tengo otras opciones como que haga esta búsqueda solo un documento primario que tengo abierto en ese momento o que lo haga en todos los documentos primarios o que lo haga bien sea en mis grupos focales o solo en las entrevistas a los expertos entonces así yo ya podré digamos refinar mucho más la utilidad de estas herramientas voy a hacerlo en este caso solo para las entrevistas y ¿qué tanto queremos que autocodifique? pues puede ser solo el resultado exacto o la palabra que previamente he utilizado o la oración es decir hasta el primer punto seguido o el salto de línea simple que en este caso sería como un enter múltiples saltos de línea sería como dos enter o sea este permítanme este sería uno y llegaría de aquí hasta aquí ¿de acuerdo? o sea este sería un a ver me está molestando este sería uno y este sería otro y eso insisto lo coloque dentro de perdón problemas sociales ¿de acuerdo? entonces en este caso pues lo voy a utilizar cada vez que lo encuentre desplaza desplazados desplazados desplazamientos etcétera como un desempleo pues lo autocodifique por supuesto esto tiene sus riesgos evidentemente es decir el programa no va a distinguir en el caso por ejemplo que estemos llevando a cabo una investigación sobre alguna de las categorías de Bourdieu por ejemplo y pues una de esas categorías es campo el programa no podría distinguir si lo que nos están diciendo se relaciona con el campo en términos teóricos o con el campo como el lugar donde se lleva a cabo pues el desarrollo agrícola ¿cierto? entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso en esa medida nosotros podríamos utilizar la opción de confirmar siempre para que él nos busque esa palabra esa o esas palabras seleccione el fragmento que nosotros previamente le dijimos y decidamos si lo codificamos o no ¿de acuerdo? entonces en este caso vemos como aquí nos hablan de desempleo pero no aparece la categoría problemas sociales entonces en esa medida yo le puedo decir codifícalo y él automáticamente va a la siguiente ¿se presentó desplazamiento forzado o violencia en el municipio? en este caso no porque es la pregunta entonces lo saltamos pero la siguiente pues si nos dice desplazarse si la gran mayoría se ven forzados a desplazarse pues efectivamente se ha relacionado con esas palabras que nosotros previamente dijimos para asociar a esa gran categoría llamada problemas sociales si por acá me preguntan que si utilicé un separador entre las palabras efectivamente el programa entiende este este símbolo que es como pues por lo general sale con la tecla que está debajo de escape o con control alt 1 que es el o si la barra larga digamos para pues diferenciar entre una entre una palabra y otra por acá me preguntan que si esta configuración de códigos automáticos se aplica solo los documentos dados al inicio de la análisis o si se agregan documentos posiblemente ah bueno claro por supuesto si yo le sigo luego agregando documentos tendré que hacer nuevamente la autocodificación pero pues digamos la ventaja es que como si ya lo has hecho previamente pues no no te generará no te duplicará los datos siempre y cuando por supuesto pues seamos cuidadosos con la forma como autocodificamos en esa medida pues yo sugiero siempre utilizar esta opción confirmar siempre ¿para qué? pues para tener la certeza de que no sea una pregunta como en este caso y de que lo que nos está diciendo pues está relacionado con aquello que nosotros consideramos ¿listo? esto digamos sería lo que lograríamos con búsquedas en texto y autocodificación ¿qué nos faltan? bueno reportes de código los reportes básicamente son un tipo de resultados que uno puede obtener en Atlas Team que te permiten sacar en un nuevo documento las citas asociadas a un código entonces por ejemplo quiero ver todo lo que tenga que ver con la degradación de recursos naturales yo lo puedo pedir al programa que me genere ese documento me pregunta que dónde lo quiero guardar y cómo lo quiero guardar en este caso le voy a poner degradación y él me genera el documento y además me lo abre ¿qué me muestra? pues me muestra todas y cada una de las citas que me están hablando de ese código ¿de cuál? de degradación de recursos naturales con eso pues yo ya podré enfocarme en analizar ciertos fragmentos que a mí me interesen ¿cierto? además pues podré utilizar eso como citas como insumos precisos que yo podré digamos hacer referencia dentro de mi escrito dentro del material que estoy escribiendo puede ser un reporte de investigación una tesis etcétera etcétera yo podré si quiero pues digamos hacer referencia como la población habla acerca de la degradación de recursos naturales pues podré seleccionarla copiarla etcétera ¿de acuerdo? pero ¿qué más nos permite? pues nos permite hacer cosas bastante interesantes como por ejemplo enfocarnos permítanme un momento yo organizo esto nuevamente enfocarnos en búsquedas muy precisas como por ejemplo los aspectos negativos ¿de qué? de 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 la explotación de hidrocarburos ¿sí? o por ejemplo de de la gestión del riesgo en este caso en este caso yo le podré decir al programa que me busque aquellas citas citas en donde aparece tanto lo uno como lo otro es decir citas que hablen de aspectos negativos de la gestión del riesgo entonces me arroja solo una cita yo podré visualizarla si le doy click él me manda a ella perdónenme apenas ustedes a ver me manda a ella perdón perdón vamos a ver nuevamente aspectos negativos de la gestión del riesgo dije me manda una cita y vemos como aquí pues efectivamente nos están hablando de eso que les digo aspectos negativos y gestión del riesgo entre otras de las categorías que previamente utilicé permítanme y cierro esto lo minimizo y vemos como pues en este fragmento nos están hablando de eso en particular en este caso la cita es demasiado extensa desde mi punto de vista creo que no pudo pues haber hecho una codificación un poco más precisa pero pues en términos generales nos sirve pero además pues yo podría hacer búsquedas aún más precisas que nos hablen por ejemplo de los aspectos negativos de que debe haber una que esté una categoría que esté grande podría ser vamos a ver desde el administrador si lo vemos por fundamentación la intervención del estado entonces aspectos negativos de la intervención del estado lo organizo nuevamente la intervención del estado pero además yo lo puedo enfocar puedo enfocar mi búsqueda a a un documento en particular entonces yo quiero que solo lo haga sobre los grupos focales y vemos como me aparecen solo las citas que nos hablan de los aspectos negativos de la intervención del estado en la población en la población afectada me preguntan que que significan los números que aparecen entre corchetes luego del nombre de los códigos el primer número es la fundamentación es decir la cantidad de citas asociadas a ese código y el segundo número es la densidad es decir la cantidad de relaciones que tiene esa categoría con otros códigos ¿de acuerdo? entonces pensemos en el potencial pues de esto a la hora de hacer un análisis si a mí lo que me interesa dentro de mi análisis es profundizar en los aspectos negativos de la intervención del estado a partir de la percepción que la comunidad tiene de ello pues yo haría una búsqueda así ¿de acuerdo? y seleccionaría en este caso solo los grupos focales y yo podría visualizar cada una de esas citas entonces vemos si tuviéramos un apoyo del gobierno llevar proyectos y nosotros mismos hacerlos lo haríamos que si uno por ejemplo yo tengo caña bueno eso ya lo vimos aquí hay otro un poco más contundente digamos la autoridad hace presencia dos días atrás llegaban a mirar que era lo que había pasado pero no hacían presencia total entonces vemos como hay un aspecto negativo de esa intervención del estado ¿por qué? porque llegaron y solo estuviera un poco tiempo y pues en esa medida esa intervención se queda corta con respecto a lo que la sociedad o la población requiere ¿de acuerdo? bueno por acá me preguntan más cosas por favor dejemos las preguntas para afinar porque nos queda poco tiempo pero bueno me dicen que si conviene hacer codificaciones más precisas o menos precisas desde el principio yo creo que lo ideal siempre es hacer siempre es ir y volver obviamente pues eso requiere tiempo pero si uno pudiera codificar más de una vez el mismo material tratando de refinar las categorías tratando pues de establecer las relaciones entre ellas etcétera pues podría ser ambas codificaciones un poco extensas al principio un poco generales y otras más precisas después porque también me preguntan que si puedo explicar la densidad con más detalle para entender cómo el programa define la relación ya vamos para allá resulta que a la hora de nosotros codificar pues esa misma codificación esa sola codificación genera relaciones entre las categorías entonces vemos cómo si nosotros tenemos un fragmento que nos habla en este caso nos habla de aspectos negativos actores del conflicto administración municipal conflicto armado violencia amenazas y desaparición forzada pues vemos cómo el mismo material nos dice que existe cierta relación entre esas categorías ¿qué tanta? pues para eso tenemos una herramienta que se llama la tabla de concurrencia de códigos básicamente la tabla de concurrencia de códigos me permite visualizar la relación que se da entre esas categorías entonces tenemos filas y columnas cada una de ellas contiene todas las categorías todos los códigos que he utilizado y el número pues es digamos la celda es la intersección de la relación entre esas categorías entonces por ejemplo puedo ver cómo el acceso y distribución del agua en comunidades es uno de los aspectos negativos y tenemos dos números un entero y luego un decimal el entero es la cantidad de citas en las que hay esa relación y el decimal es digamos la fuerza que existe entre esa relación veamos el siguiente actores del conflicto y aspectos negativos vemos cómo los actores del conflicto pues son un aspecto bastante negativo que aparece dentro de nuestro material por eso aparecen también ciertos colores entre más oscuro quiere decir menos relación entre más claro mayor relación ¿de acuerdo? y a partir de eso uno podría pues enfocarse en la construcción de esas relaciones entonces pongamos que a mí me interesa solo ver aspectos negativos y positivos de cada una de esas categorías entonces veo cómo la cobertura de servicios públicos pues tiene aspectos tanto positivos como negativos aunque son más negativos que positivos mientras la atención a víctimas solo tiene aspectos positivos la atención a quejas a reclamos comunitarios solo aspectos positivos mientras que la cobertura en salud del conflicto ambiental o las condiciones laborales solo tienen aspectos negativos ¿de acuerdo? en esa medida yo podré empezar a establecer relaciones ¿cómo establezco esas relaciones? digamos ya para tratar de responder muy puntualmente a tu pregunta yo podría arrastrar un código sobre otro entonces cobertura en salud pues es uno de los problemas o bueno la cobertura en salud es un aspecto negativo ¿sí? a partir de esa tabla de concurrencia yo podría decir que la cobertura en salud pues no es lo suficientemente buena en el territorio y en esa medida pues fue bastante reiterado por parte de la población decir que era un aspecto negativo entonces yo simplemente lo arrastro uno sobre otro y le digo el tipo de relación que hay y yo podré por supuesto visualizar esa relación entonces ya vamos para allá a través de eso que denominamos redes semánticas las redes semánticas pues serán básicamente esas redes constituidas pues digamos por nodos y aristas que nos permitirán visualizar la forma como se relacionan nuestras categorías la cobertura en salud yo la puedo graficar me dice como pues está asociada a los aspectos negativos yo previamente he preparado digamos eso sí pues ya de una forma mucho más detallada una de esas relaciones asociada a qué a la explotación de hidrocarburos trataré de dejar esto por acá y pues veremos un poco qué es esto que podemos representar a partir de la codificación que yo previamente he realizado la explotación de hidrocarburos está asociada pues tiene aspectos negativos y tiene aspectos positivos yo solo me enfoqué en los aspectos negativos por un lado pues que afecta a los ecosistemas lo cual genera una degradación de los recursos naturales genera plagas y enfermedades por cambios ambientales una susceptibilidad a eventos naturales por parte de la población una pérdida de biodiversidad lo cual genera una baja productividad agropecuaria pero además está asociada a unas causas del conflicto ambiental y hay diversos tipos de conflicto ambiental cuáles pues los asociados a la contaminación a los recursos naturales y al uso del suelo por otro lado digamos esto con respecto a lo ambiental por otro lado lo social entonces tenemos que dentro del orden público existen ciertos aspectos negativos asociados al conflicto armado pues esos actores del conflicto generan violencia amenaza y desaparición forzada generan reclutamiento y generan desplazamiento ese desplazamiento a su vez genera necesariamente una reubicación o la necesidad de una reubicación por parte de las personas desempleadas lo cual afecta pues el empleo en esa zona es decir genera desempleo y eso a su vez pues está asociado a la pobreza de acuerdo yo podré por supuesto decirle al programa que me asignan colores a partir de qué de la fundamentación y de la densidad en esa medida yo podré pues pedirle al programa que le asigne unos colores dependiendo precisamente de qué tan frecuentemente fueron utilizados y de la forma como se relacionan entre ellos y esto por supuesto digamos sería a grandes rasgos una de los resultados que me permitiría generar el programa a partir del proceso de análisis mismo ¿cierto? es decir esto emerge estas relaciones emergen a partir de la forma como yo he codificado como he analizado la información etcétera ¿de acuerdo? y creo que ahora si llegamos finalmente a las preguntas por parte de ustedes entonces pues sé que tienen muchas inquietudes trataré de resolver la que más pueda no necesariamente sobre aspectos muy puntuales de cómo se hace pues eso insisto lo haremos pues en otros webcasts digamos especializados en cada una de las sesiones o digamos en nuestro programa virtual que pues estamos promocionando entonces ya me empiezan a preguntar por favor pregúntenme solo por el chat porque preguntas y respuestas no lo tengo habilitado entonces Sergio sacioremonos de que tenemos ah bueno aquí ya tengo el otro bueno por aquí ya tengo bueno lo que pasa es que estaba viendo solo las preguntas de el chat y no las de y no las de preguntas y respuestas me preguntan que si los números en paréntesis al lado de la categoría significan porcentajes no necesariamente es un coeficiente que pues resulta de un algoritmo que me permite digamos vincular o establecer perdón la fuerza de la relación entre una y otra de acuerdo aunque si se suele acercar a uno pero puede ser mayor entonces en esa medida entre más se acerca a uno quiere decir que mayor relación hay pero si es uno pues habría que ver pues que necesidad teníamos de utilizar categorías separadas ya que no pues cada vez que utilizábamos uno utilizábamos el otro pues no había necesidad bueno por acá me dicen que si estas son todas las funciones potenciales o hay más hay muchísimas más pero pues traté de teniendo en cuenta el poco tiempo de hacer tal vez las que más solemos utilizar y a las que más pues digamos los lo que más resultados inmediatos nos dan de acuerdo me preguntan que si pongo una categoría de aspectos negativos en un segmento que tiene tanto administración municipal como gestión de riesgo como sabes si aspectos negativos se refiere a riesgos o administración municipal a partir de la codificación entonces si me están hablando pues tanto de administración municipal como de gestión del riesgo pues en este caso estaría tanto lo uno como lo otro pero si el fragmento de información solo me habla de los aspectos negativos de la gestión del riesgo pues la cita el tamaño del segmento pues debería ser solo hasta ahí digamos ¿de acuerdo? ¿hay una función en Atlastic que haga codificación axial? bueno digamos que como ustedes habrán visto el programa como tal es una herramienta solo nos ayuda a hacer el análisis él no lo hace automáticamente entonces en esa medida eres tú como investigador quien realiza esa codificación quien toma las decisiones etcétera ¿de acuerdo? ¿cómo se calcula la fuerza de las relaciones entre las categorías? bueno en ese caso insisto existe un algoritmo que a partir de la frecuencia con la cual aparecen del tamaño de las citas etcétera pues genera ese cálculo ¿listo? me preguntan que de dónde se ven esas preguntas no entiendo ah bueno yo las tengo acá en este recuadro de pronto tú no las puedes ver me preguntan que si la relación entre códigos siempre es doble en doble sentido no necesariamente yo la puse así digamos por por la necesidad de mostrarlo pero pues existen por supuesto relaciones de tipo unidireccional por ejemplo de causalidad tal cosa causa otra ¿listo? si sé que se me escapan muchas cosas como por ejemplo la codificación de imagen o de video pero pues lo llevaremos a cabo ya en otra sesión ¿listo? bueno si esta charla fue grabada para que otros docentes la puedan obtener tengo entendido que sí que se les puede enviar el link del video pero pues recuerden esto pues digamos fue algo como muy general un paneo muy muy rápido muy digamos orientado más bien hacia ver las grandes funcionalidades que hacia el detalle mismo de la forma como nosotros deberíamos utilizar la herramienta o como solemos utilizarla ¿de acuerdo? bueno de uso de video bueno ahorita no podría porque no lo tengo asociado en ese material Atlasti es pago por suscripción si Atlasti es pago y podrás ponerte en contacto con software para eso ¿sólo genera informes de las redes semánticas por medio de mapas conceptuales? no yo creo que pues digamos no alcance a mostrarlo pero los reportes como tal o sea lo que te muestra cuáles son las citas que hablan de lo uno o de lo otro pues también es un insumo muy valioso de resultado también las tablas de concurrencias y pues todas las funcionalidades de las redes xml ¿de acuerdo? yo creo que podríamos dejar hasta aquí no sé si Lisa esté por ahí para pues darnos el cierre de la función bueno yo sé que hay muchas más preguntas como por ejemplo la función de los memos bueno los memos no alcance a hablar muy bien de ellos por cuestiones de tiempo pero pues sí hice algún tipo de introducción y era precisamente servir de insumo para llevar a cabo o bien la conceptualización de una categoría es decir cómo entiendo yo esa categoría y cómo va emergiendo a partir de mi análisis o bien el lugar donde yo puedo llevar a cabo la construcción de mis hipótesis de trabajo que se irán refinando poco a poco con el proceso perfecto muchas gracias a Lisa y a todos nuestros participantes recuerden esto pues lo llevaremos a cabo en un tratamiento especializado o lo veremos en otros webcars pues ya hay una forma más detallada por lo demás agradezco muchísimo su participación y su interés sé que se me quedaron algunas cosas en el tintero pero pues insisto pues por cuestiones de tiempo no pudimos abarcar todo en una próxima ocasión nos veremos que tengan un feliz día muchas gracias un feliz día un feliz día Gracias por ver el video